compas, perdón, me equivoqué, ahorita les explico una situación monstruosa o sea, lo de Michoacán y lo de Jalisco se quedan probablemente atrás lo de Veracruz ay, otra vez me equivoqué es que quiero borrar esta lo que es terrible, pero bueno terror en Veracruz una familia fue calcinada dentro de su vivienda en el municipio de Minatitlán fíjense otra vez Minatitlán a través de Infobice dice que se trata de una pareja y su hijo pequeño, las autoridades estatales se encuentran investigando las causas de la tragedia, parece ser que también fue el sábado, medios locales informaron que este fin de semana sobre una trágica historia ocurriera en el municipio de Minatitlán una familia que estaba conformada por el padre, la madre y un hijo de dos años de edad fíjense lo desalmados, asquerosos son los criminales no dudo que sea cartel Jalisco, compas vamos a dejarlo, en veremos pero que raro ¿no? que se hayan dado este tipo de cosas en varios estados donde se encuentra este grupo narcoparamilitar los promotores de la paz pero pudieran ser también Zetas pudieran ser gente del Golfo y los que ustedes me digan, pero bueno las autoridades ministeriales de la entidad fueron avisadas del hallazgo la noche del sábado una indicación es de que se encontraba en una casa de la calle Manuel Peña de la colonia Eduardo Soto Inés de dicho municipio veracruzano además según reportaron varios diversos medios, mejor dicho hay detalles de a que apuntan que el padre podría haber sido el responsable de la muerte de su esposa y su hijo y que tras asesinarlos se suicida ¿ustedes creen eso, compas? o vamos a seguir vamos a decirlo de esta manera o ya creemos que si fue un grupo paramilitar o narcoparamilitar que ya sé no les gusta que les diga ese nombre pero son los mismos es Cartel Jalisco que le arde los Viagras la familia michoacana los Zetas los... miren les arde un chingo que diga esa palabra me dale voy a seguir diciendo bola de mequetrefes vayan y sáquense de aquí o sea a mí me tienen sin cuidado hasta gente de la federal de lo que sea involucrados en el crimen organizado pues hombre caray les arde cuando uno dice las cosas y fíjense a través de redes sociales la Secretaría de Inseguridad Pública de Veracruz confirmó la tragedia derivado del hallazgo de los integrantes de una familia con quemaduras en el cuerpo y sin vida dentro de una vivienda ubicada en la colonia Soto Inés en la ciudad de Minatitlán la llamada Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Policía Estatal Coadyuba con las autoridades encargadas de realizar las investigaciones correspondientes se confirma el deceso de dos adultos y un menor de edad las autoridades trabajan dicen ellos para determinar las causas del siniestro fuerzas federales estatales y municipales mantienen acordonado del sitio para brindar seguridad de los habitantes dieron a conocer en el comunicado difundido según las versiones que se han dado a conocer los cuerpos de la pareja fueron encontrados quemados en el domicilio en el que residían ante esta escena los elementos de la policía acordonaron el lugar y desplegaron un intenso operativo de seguridad en la zona los vecinos de los fallecidos fueron quienes avisaron a las autoridades sobre lo ocurrido tras una llamada al 911 esta pareja fue identificada como Gretel no voy a dar el apellido quien habría sido empleada de Pemex y Gibrat a quien se le atribuye la presunta autoridad del trágico suceso además vecinos de la zona señalaron que Díaz Rivera tenía antecedentes violentos en contra de Gretel mientras que en redes sociales empezaron a circular fotografías e información sobre la identidad de la familia junto con diferentes versiones de cómo ocurrieron los hechos sin embargo las autoridades no se han pronunciado a profundidad sobre la situación que continúan investigando pero es muy raro compas no vamos a mostrar la foto una de las versiones apunta que Gibrat se encontraba bajo los influjos de alguna droga al llegar a su vivienda sostuvo una pelea con Gretel y fue cuando presuntamente prendió fuego en una de las habitaciones posteriormente se habría quitado la vida cayendo sobre la mujer y el menor por lo que su cuerpo resultó calcinado también incluso se presume que los asesinatos ocurrieron desde el viernes porque desde ese día la mujer ya no se presentó a trabajar pero no fue muy extraño que esto pasara compas vaya situación no será que precisamente y ese es mi punto de vista no será que al estar involucrado en situación de droga no le vendrían a hacer cuentas pendientes a este señor y luego hayan ido en contra de su familia eso también es otro móvil porque del suicidio tendrán que pasar muchas cosas compas pero muchísimas así que tiene que haber testigos tiene que haber algo pero yo sigo insistiendo que esto tiene plan con maña y no me salgan con que ahora pero bueno vamos a ver que dicen las autoridades yo tengo mis dudas ahí les dejo la información lamentable falta el del Estado de México ya lo estaremos dando todo este día va a ser de lo que sucedió el sábado en fin saludos compas gracias Gracias.